Mi nombre es Jorge Ramírez. Ahorita soy el taxista. Tengo 15 años en la profesión de taxista. Yo nací en Chile. Cuando la situación de Pinochet que hubo, el golpe de estado, mi papá había problema de trabajo, se fue a Argentina. Tuvo dos años trabajando en Argentina y se devolvió, porque no le fue muy bien. Cuando regresó, coincidió con la visita de un señor de aquí de Venezuela que necesitaba mano obrera. Le hicieron una prueba y se vino a Venezuela. Nosotros vivíamos primero en Palo Verde, después vivíamos en la Dolorita. Y la situación que estaba allá, que no se veía en esa época, mi papá decidió venirse a Margarita. Cuando vio a las playas, se enamoró de la isla y decidió venirse a Margarita. Bueno, como está la situación ahorita, la verdad que mucha gente me dice, de qué hago aquí, que hice para Chile, pero no es fácil. La gente ve Chile y no es fácil. O sea, tengo 38 años viviendo en Venezuela. O sea, ya me siento venezolano, porque me nacionalicé hace 10 años, 12 años, y la verdad que me siento venezolano. Por tu agarro, 16 años. Margarita no es una palabra. Para mí, para mí todavía sigue siendo el paraíso. Tu gente, eso, ¿eh? El margariteño, margariteño, sigue siendo margariteño, margariteño. Y es una gente muy amable, muy servicial. Todavía se consigue, bueno, en Puebla Mar y en todas partes de Margarita, se consigue la gente margaritina servicial. Gente que te ayuda. Que eso no se ve en Chile. Aquí tú puedes palpar y puedes ver, o sea, el pobre que ayuda, o sea, en una fiesta, en una cuestión, o sea, se compenetra. No es como nosotros. Como le gusta a la gente la verdad.